Gastronomía, ¿qué comer? La especialidad es el gudeg. El gudeg es una comida tradicional hecha de jaca verde, jaca es una fruta, que está guisada durante horas con azúcar de palma y leche de coco. Y después, otra especialidad, otro clásico, vendría a ser el bakso, que es como una albóndiga típica de Indonesia. ¿Dónde comerlos? Primero que nada, así o sí, tenés que ir a la calle Maliboro, donde están todos los puestos de comida. Y anímense a probar. Quizás hay cosas que les generen como medio duda, pero anímense a probar todo y les va a gustar, les prometo. Hay una zona de restaurantes en la calle Maliboro, que es de comida callejera y se arma en la vereda, y la gente come sentado en el piso. Muy original. El mejor restaurante de Jokja para probar el gudeg es gudeg Yu de Hem. Vayan ahí a probar gudeg. Y después, un lugar que descubrí por Instagram y me fascinó, es un lugar que se llama Bakso Klengen Rutuzari, que podés pedir una albóndiga, o sea, un bakso típico indonés, del tamaño de una pelota de baloncesto. Pesa 5 kilos. O sea, imagínense lo que es. Y, por último, yo estoy fan del helado. Así que siempre busco como la mejor heladería de cada ciudad, en este caso. Se llama Tempo Gelato. Y me dijeron que es una cosa de locos. Sabores extraños, como también sabores clásicos. Muero por ir a probarlos. Unos colores tienen, además, los helados como que súper lindos para sacar fotos. Hablo todo el tiempo de fotos. La mejor zona para hospedarse, si buscas un lugar céntrico, con buen ambiente turístico, calle Maliboró. Ahí tenés diferentes hoteles. Y aparte, está cerca de todo, básicamente, es como el centro de la ciudad. Pero, si buscas algún lugar como más residencial, ponele, recomendaría al distrito de Haaland solo. Actualmente, Indonesia aplica un estricto protocolo de salud. Así que, de ese lado, siéntanse tranquilos, porque está súper, súper cuidado el tema del COVID. Si estás como con un presupuesto normal, tipo medio, el mejor que recomendó todo el mundo se llama Greenhouse Boutique Hotel. Es una maravilla absoluta de verdes. Es un hotel tres estrellas. Todas las habitaciones están decoradas con materiales sostenibles. El hotel tiene su propia granja en la azotea. Y vos, si comes en el restaurante, podés probar los productos que fueron cultivados dentro del hotel. Si buscas lugares como más de lujo, voy a recomendar dos. El primero es el Hyatt Regency. Es un hotel estupendo. Tiene jardines maravillosos. Una piscina impresionante. No es un hotel nuevo, o sea, es bastante antiguo. Me parece que es muy de la cultura de Indonesia. Y está bueno porque para las familias ofrecen diferentes actividades como por ejemplo el glamour camping en donde podés dormir en una carpa, en una tienda, en el jardín. Y estar, o sea, tus hijos están ahí o incluso vos lo podés hacer y vos estás en tu habitación. Y después el otro es el clásico clásico que se llama The Phoenix Hotel. es un hotel de 1918. La arquitectura del lugar está fuertemente influenciada por la era colonial holandesa porque en 1918 los holandeses ocuparon Java. Tiene elegantes patios y aparte hay sonidos relajantes del gamelán. Este es un típico, típico hotel de lujo de Yogyakarta. Otra cosa que me llamó la atención es que Yogyakarta tiene muchas atracciones naturales escondidas y en la ciudad y en sus alrededores. Taman Sungai Mudal es una cascada natural con un color turquesa pero de locos donde podés nadar. Generalmente en este tipo de cascadas nunca se puede nadar y en esta sí se puede. Hay una laguna azul, Tirta Budi. Se imaginarán el color de la laguna azul. Cerca de Yogyakarta hay muchas cuevas en las cuales podés hacer cave tabbing que es meterte como con un gomón adentro de las cuevas y si no también podés hacer excursiones de caminar adentro de las cuevas. Tema playas. Yogyakarta no tiene playa directa o sea, la ciudad de Yogyakarta no tiene playa directa pero podés encontrar muy buenas playas en distancias cortas de auto así que recomiendo alquilar un auto y ir a conocer diferentes playas. La mejor playa es Parangtitis mejor conocida como París por la complejidad de su nombre. Quiero pedir perdón porque me costó tanto decir los nombres pero la verdad es que eran bastante complejos así que nada, espero que les haya interesado y la verdad es que yo tengo unas ganas de ir a conocer Chomcha. Nos vamos a conocer un poco más de las tradiciones de Indonesia. Estamos acá en la Embajada de Indonesia vinimos a ver una performance en vivo del Gamelan. ¿Qué es Gamelan? Es un conjunto de instrumentos típicos de Indonesia más precisamente de la región Bejaba y el Gamelan que toca hoy es de la región de Yogyakarta. Vamos a ver qué onda. La Embajada ya está adaptada a los nuevos procesos de higiene contra el COVID. Alcohol en gel por doquier y limpieza de zapatos al entrar. ¡Gracias a los nuevos procesos que utilizan ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenidos a nuestro lugar. Mi nombre es César Hugo. ¿Puedes sentarte aquí? Gracias. Muchas gracias, Sebastián, por recibirnos. Y hoy les van a contar un poco de lo que es el amelán. Contame si querés un poco los inicios, cómo surgió. Bueno, esta es una orquesta de la isla de Java que trajeron a Indonesia los primeros inmigrantes hinduístas y budistas aproximadamente en el siglo VIII, entre el siglo VIII y el siglo XI. Ya se encuentran ahí algunas evidencias de su uso. Seguramente es un instrumento mucho más antiguo que eso, pero lo primero que se encontró fue ese. Bueno, ¿quieren contarnos acerca de los instrumentos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos tipos hay? ¿Sólo se toca en conjunto o se puede tocar por su manera? Bien, este instrumento tiene la característica, la peculiaridad y que está afinado según el gong principal, el grande que está allá. O sea, al final. Ese gong es el que nos da una nota principal a partir de la cual se afina el resto. O sea que es un set de instrumentos que no se puede dividir ni repartir, ni compartir de una orquesta a otra. O sea, el gong es el que arranca. Sí, el gong es el que arranca y empieza un ciclo y también el que termina. Todos los instrumentos de la orquesta están afinados entre sí y no son intercambiables con otros. ¿Los traen de Indonesia o se fabrican con Argentina? Los veo como muy exóticos. No, son traídos desde Jaume. Acá no se fabrica. En ningún otro lugar que se fabrica. También como me dijiste que si hubiesen menos instrumentos se podrían tocar de la menor cantidad. Sí, existen formaciones pequeñas de Gamelá con 3 músicos, o 4, o 5, hasta 40. Pero si hubiese una cantidad pequeña, se eligen los más importantes. Son mucho más suaves, y se tocan en canciones, con características diferentes. ¿Cada músico se ocupa únicamente de un instrumento o puede estar con varios instrumentos al mismo tiempo? Sí, un instrumento puede ser una persona que juega. No puede jugar juntos en dos. Este es uno, porque este es un instrumento diferente. Solo uno por vez, no puede tocar dos sin padroneos.